La fisioterapia es una disciplina de la ciencia de la salud que ofrece un tratamiento terapéutico y de rehabilitación no farmacológico para diagnosticar patologías que afectan a diversos sistemas de nuestro cuerpo. Hace poco en nuestro municipio ingresó este servicio en el S. Hospital Gabriel Peláez Montoya, ofrecido por una nueva fisioterapeuta con 20 años de experiencia. Conozcan acerca de su perfil personal y de este servicio. Yo soy Gloria Restrepo Suez Kun, soy fisioterapeuta de la Fundación Universitaria María Cano, egresada hace 20 años de la Fundación, soy de Ciudad Bolívar, Antioquia, ejercí casi toda mi carrera como profesional en la S. Hospital La Merced de Ciudad Bolívar, estuve 13 años en Ciudad Bolívar, luego estuve dos años o un año y medio en el Hospital de Betania, igual atendí un tiempo también en la S. Hospital de Salgar y actualmente vamos a iniciar el proceso acá en Jardín. ¿Qué es la fisioterapia? La fisioterapia es una disciplina del área de la salud que se encarga de estudiar y de intervenir todo lo que es la alteración del movimiento humano. Entonces los fisioterapeutas atendemos ese tipo de patologías o de enfermedades donde se ve alterado como toda la dinámica del movimiento de las personas. En fisioterapia se pueden atender pacientes con lesiones neurológicas, traumáticas y ortopédicas. Les voy a decir algunas de las neurológicas, por ejemplo, algún tipo de enfermedades huérfanas como Guillain-Barré, enfermedades como distrofia musculares en los niños, parálisis cerebrales, síndrome de Down, hidrocefalias, microcefalias, niños con retrasos en el desarrollo motriz, enfermedades como trombosis, aneurismas. Esas son más o menos las enfermedades neurológicas que podemos atender y rehabilitar. Las enfermedades traumáticas es que por causa de cualquier evento, por algún accidente o algún evento catastrófico, un machetazo, un balazo, un accidente, puedan lesionar como cualquier tipo de órgano o de sistemas que tengan que ver con el sistema músculo-esquelético. Entonces fracturas, pues quirúrgicos también de rodillas, hombro, columna, esos son los tipos de... Y los ortopédicos, que son los que vienen remitidos por los médicos especialistas en ortopedia, que es para rehabilitación también. Ahora hablemos un poco acerca de los requisitos que se necesitan para poder acceder a este servicio. Bueno, aquí se van a atender todas las EPS inicialmente y de forma particular también se va a atender. Los requisitos de la EPS, pues la parte administrativa, la que se encarga de orientar al paciente de acuerdo pues a lo que se necesita, viene remitido de parte de dónde y aquí ya se deriva y se orienta hacia el área de fisioterapia. Pero se van a atender todas las EPS. En este momento creo que hay una que va a tener que ser particular porque todavía no existe el contrato con la EPS. Entonces a eso se lo informa la parte administrativa. Inicialmente este servicio estará disponible los jueves y viernes, pero a medida que vaya aumentando el flujo de pacientes se piensa extender los horarios de atención a tres días en la semana. Informó para Semana a Semana, Stine Hernán Muñetón Marí. ¡Gracias!